Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Saludo cordial a todos ustedes que nos ven a través de la red. Estamos en este espacio llamado La Biblia Palabra Viva. Les habla el heraldo del Evangelio, el padre Raúl Rojas. El día de hoy continuamos hablando de los evangelios hipnópticos, del evangelio de Mateo, de Marcos y del evangelio de Lucas. Habíamos hablado en el encuentro anterior un poquito de Marcos y de Lucas, cómo presenta todo el relato de la pasión y cómo se va a vivir la Pascua. Hoy vamos a hablar del evangelista San Lucas. Lucas, por excelencia, que se decía que era un médico y que le escribe a su gran amigo llamado Teófilo, enamorado de Dios. Entonces, a él Lucas es un hombre historiador, un hombre muy culto. Como histeriador es un gran literato. Él hace un relato lógico, pero tampoco es un cronista frío. Es el discípulo quien narra la historia de su maestro, al cual ama. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En la primera parte, nosotros tenemos allá un confidente, una persona en Marcos que nos relata algo y el anuncio es todo un anuncio queridimático de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y en Mateo tenemos que es un relato muy eclesial. Y ahora aquí en Lucas es el discípulo quien narra toda la historia de su maestro y que se la cuenta a un amigo muy querido llamado Teófilo. Y entonces Lucas es un gran historiador, un hombre más culto, sobre todo en el lenguaje griego, por ser un hombre más preparado. Por eso su relato es un relato más profundo, más lógico, más amplio, un poco más extenso. No es simplemente un cronista frío, sino que narra toda esa experiencia de fe que tiene él. Jesús es inocente, por eso omite todo lo cruel y lo ofensivo. La pasión es un llamado a seguir a Jesús en el camino de la cruz, y eso nos la presenta Lucas. Lucas hace precisamente, es parenético y personal, es decir, muy reflexivo. Es una persona que lo parenético dice es una invitación, es una exhortación que nos hace a vivir de tal manera. Es más expresivo Lucas en ese sentido. Ya en Marcos nos detenemos en que estas escenas del prendimiento de Jesús es un proceso más judío, es un proceso judío en el que se lleva a Jesús ante un tribunal y lo combina con el proceso romano. Y en el proceso romano sufre una condena, la condena a la muerte, a la cruz, a la sepultura, para que luego nos presente precisamente la resurrección con la que celebremos la Pascua. El arresto o prisión en Marcos nos relata ante todos los hechos en su cruda realidad. Llega Judas, la captura, la espada de uno de los que le cortan la oreja al criado del sumo sacerdote, Jesús que se lamenta por ese acontecimiento, cómo lo van a él a detener, bueno, en fin. Luego presenta el abandono, Marcos, de todos, de todos, el joven de la sábana que escapa desnudo y solo que se queda la sábana, Cristo que nada dice a Judas ni al violento. La impresión final es el desconcierto, Jesús que empieza su pasión, que cae por tierra, que cae derrumbado con el peso de los pecados de toda la humanidad. El proceso judío en Marcos ni en ningún evangelio pretende narrar todos los detalles del proceso, sino que elige algunos elementos para comprenderlos a la luz de la resurrección. Es decir, para decir que todo eso tenía que suceder para que se diera la resurrección y la salvación de toda la humanidad. Eso es lo que nos está presentando. Estamos ya en Marcos, hemos visto cómo lo presenta cada uno y ahora hemos metido un poquito en Marcos cómo lo narra. Marcos distingue dos momentos, uno que es la instrucción que va del versículo 53 al 64 y la sección del consejo al amanecer, que le da el aire jurídico al evento. Es lo que sucede durante la detención de Jesús. El núcleo de la acusación viene en la instrucción, dignidad mesiánica y malos tratos. La composición busca una paradoja, mostrar la dignidad de Cristo, Mesías y los malos tratos inmediatos que le dan los judíos por el rechazo y por la condena de Jesús. La reunión ya está lista y predeterminada. Hacerlo morir es lo que han decidido ellos, matar a Jesús, pero no se encuentran cargos contra él. Y los testimonios no concuerdan. Eso es todo lo que nos va relatando Marcos a nosotros. La instrucción del proceso revela la suprema dignidad del acusado. En lugar de demostrar su culpabilidad, ¿de qué lo acusan? De haber hecho el bien, de haber sanado, de haber hecho ir a los sordes, de haber hecho ver a los ciegos, de haber hecho hablar a los mudos, demostrar que los muertos resucitan. Es decir, que la condena de Jesús, ellos lo que querían mostrar era que era un bandido, pero en la condena lo que se muestra es que era un hombre de una gran dignidad, porque realmente es Dios el Emanuel con nosotros. Hasta una próxima oportunidad donde seguiremos analizando los relatos de cada uno de estos evangelistas. Dios les bendiga. Feliz día para todos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.